Punto Caliente Vamos a jugar una partida de Punto Caliente Anda, crack Van a por los bancos de servidores Kimoyo Sin ellos, no hay Red Kimoyo Y no la tendremos en línea hasta que construyamos otros ¡Vamos, detenerlos! Avengers, ¡conmigo! Sus hombres atacan los puntos de acceso Necesito que los alejéis mientras intento volver a entrar Puedo acceder a las torretas desde aquí Ganaremos algo de tiempo O podríais sobrecargar el generador Un P.E.M. utilizaría las fuerzas de Clau durante un momento Y también acabaría con nuestras torretas Hasta que podáis reactivarlas Sí Asegurad que no destruyan los puntos de acceso antes de que los recuperen Vale, 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 vale Esto es un P.E.M., ¿no? Bueno, P.E.M. es poco, ¿no? Porque esto yo estoy viendo aquí que está en movimiento Bueno, mira, hay que defender esto Vamos a defender esto Vale, ojo, P.E.M. ¿Qué pasa en P? ¿Qué pasa en P? ¿Qué pasa aquí en P? Joder, no le ha dado ni una, tío Vigilante Ojo, cuidado con A, eh Cuidado con A Cuidado con A Clávalos, clávalos ahí Vamos ¿Eh? ¿Otro era? ¿Dónde? ¿Quién es? Hay una distancia, hay una distancia Vale, 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 vale Hostia, como meten las vagas, eh Como meten las vagas, tío Empiezas a coger aquí vicio y metes tú Vale, ¿quién está atacando? ¿Quién está atacando aquí? ¿Quién está atacando aquí? No lo sé, no lo sé, voy a ver si esto funciona esto del P.E.M., tío ¿Cómo es esto del P.E.M.? Tío, no me ha dicho algo del P.E.M. aquí Pues vale, hay un crío adoptoide aquí, es que hay que meterlo Es que hay que meterlo, pero ya Es que hay que meterlo, pero ya Tío, a ver, si yo estuviese jugando esto en equipo Somos cuatro Cada uno defiende un punto y uno libre que vaya Que vaya moviéndose un poco más y echando la mano al resto ¿Eh? Sería algo al lógico Pero no, estoy jugando aquí con la máquina Y la máquina, pues... Pues no sé qué estrategia está siguiendo, la verdad No sé qué estrategia está siguiendo, pero... Muy buena no es Veis, me están siguiendo En vez de quedarse fijos defendiendo en una zona Se van moviendo y me están siguiendo bastante Y claro, si yo me vengo a proteger en una zona Ya el resto de zonas se quedan completamente descubiertas Vale, eh... Vale, eh... Tío, tío, pero es que no podéis estar todos ahí conmigo, joder Tío, es que son tontos, se quedan ahí parados, tío Estoy constantemente moviéndome A matar a estos enemigos A los otros que van por ahí siguiendome Son un poco tontos Un poco bastante tontos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es eso Es un dron de estos, que... Que no sé para qué sirve Pero me estaba siguiendo Vale, A y C están bastante tocados B está bastante bien Vale, no sé si era el último O es que esto era un descansito ¿Se acercan más enemigos? Vale, sí Era un descansito Esto era un descansito Vale, yo estoy a topo de vida Si es que yo estoy bien, tío El problema es que no Aquí no nos ha defendido aquí con puntos Vale, viene GAR Viene GAR Vale, vamos a tirar esto Vale, vale, vale Cuidado que A está recibiendo daño A pesar de que estamos aquí defendiendo Vale Vale, y ojo con C también, eh Bueno, voy a dejar aquí a los de A Voy a dejar aquí a los de A Tú Venga Venga, te voy a dejar aquí clavado un poco, eh crack No sé si voy a hacer las 5 estrellas en esta parte, eh Es difícil hacer las 5 estrellas en esta parte Si yo no puedo estar defendiéndolo todo Y no puedo estar defendiéndolo todo Yo puedo ser el... Ya puedo ser el mejor jugador de la historia de este juego Que... No puedo estar en 3 estrellas a la vez Yo supongo que si baja del 50% Alguno de los controladores estos Eh... Perderás, perderás Es muy difícil, es muy difícil 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 por lo que digo, tío Es que... Están parados muchas veces los... Están parados muchas veces, tío ¿Qué está haciendo este? Vamos, 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 vamos Hay que matarlo, hay que matarlo Hay que matarlo, hay que matarlo Venga, tú, tú, tú Puff Ahora estén en B Están... Están masacrando, eh Por lo que veo Vale No estaba mal esa, eh Vamos a acabar con las arañas Tu, 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 tu Perdemos A, eh Perdemos A Me tiro eso ahí Y me voy a A Pero vamos, volando Ya, ya, pero si es que si estoy golpeándole Y está pasando completamente de mí Pues a ver cómo protegemos esto Yo lo intento, eh, yo lo intento Ostias Ah, que hemos perdido C Buah, tío, es que esto es imposible Esto, esto... Hacerlo una persona solo Sin, sin gente online es imposible Porque yo no sé qué están haciendo, de verdad No sé qué están haciendo, tío Porque yo es que no paro de defender ni de matar Y de matar a todo el mundo Es que es imposible, tío Es que es imposible hacerlo A ver, esto qué hace ¿Lo recupera o algo? No, no sé qué ha hecho con eso Pero recuperarse no se ha recuperado Han destruido C Y como me descuido, destruyen A Ah, me han dado 5 estrellas, eh Ah, pues perfecto, mira, perfecto No hacía falta llegar a esto No tienes más hombres Siempre hay más hombres Y ahora estoy dentro de todos los sistemas de los que dependes Dame el vibranium Y no volveré tu utopía tecnológica contra ti Devuelve lo que has robado O me lo cobraré en sangre ¿Y si hablo con la chiquilla que te susurra al oído? A ver si ella entra en razón Ah, seguro que es preciosa en persona Hermano Tengo un mensaje para tu gente Wakanda es vuestra muerte Esto no ha terminado Hostia, es la que ha formado aquí mi colega Por las fronteras Y llevar a la gente a abrir la insana La que ha liado aquí Ulis esclavo Vale, suena música de finalización de misión Pero la ha liado este, eh Cuidado que la ha liado Vale, estoy completando ahí misiones Puedo continuar Tenemos mejor equipo Vale, vamos a hacer un repasito de equipo He ordenado la evacuación Podemos usar el centro de conferencias para acoger a los refugiados En cuanto a Cloud Nadie robará de Wakanda mientras yo gobierne Vale, vamos a darle a gestionar el equipo Ahora, ¿esto cómo se desmonta? Vale, si los marco todos Los puedo marcar todos Y tirarlos todos a la vez Vale Vale, esto es lo nuevo que han hecho con el tema del equipo O sea, no está mal 21 o 22 Pues este no tiene ninguna ventaja Así que vamos a poner esto de 22 Vale, ya lo tengo que darme a gestionar equipo Los cojo todos y los tiro todos No merece la pena Vale, me he ido dando cuenta con el tiempo jugando y tal No merece la pena mejorar el equipo hasta que no tenga equipo muy muy top El equipo más alto que puedo conseguir es de potencia a 130 Y subiéndolo Que llegue a 140 Así que sinceramente no merece la pena mejorar el equipo antes Porque es que vas consiguiendo todo el rato equipo mejor Es decir, ¿para qué voy a subir este de 22 y dentro de nada voy a conseguir uno de 23, de 24 o de 25? Entonces no tiene mucho sentido Voy a poner un 9 Voy a poner maravismo lo que mejor potencia tiene Pero sin mejorarlo Vale Todo esto Lo tiramos Y ahí pues hemos hecho limpieza de todo el equipo que habíamos cogido Echamos un ojo aquí Vale, estos son los superiores, los artefactos superiores ¿Puedo mejorarlos? No voy a hacerlo porque estoy a la espera de conseguir un trofeo Que es mejorar un artefacto superior al máximo Y para eso me faltan... Me faltan polícoros Son 65 Para lo mejor no tengo 11 No voy a gastar ni uno solo Vale, y esto de los derribos A ver, que estaba marcando aquí ¿Qué pasa que tengo alguno nuevo? No, el único que tengo es el que ya tenía puesto Pero tenía que verlo A ver, y esto de la tarjeta de desafío Vale, de momento no he completado nada A ver Derrota 5 enemigos o más durante una activación del elegido de Bast Derrota drones con ataques a distancia Derrota rápidamente al enemigo después de saltar por encima con... Si en la tierra como en el cielo Yo supongo que esa era una habilidad Derrota 3 enemigos o más con una sola activación de descarga percusiva Bueno, de momento no tengo esas habilidades Aunque sí puedo hacer alguna mejora, ¿no? Diría que sí que puedo hacer alguna mejora Eh, sí, puedo hacer 8 mejoras Joder, y tanto que puedo hacer alguna Vale, ¿las de especialidad las tengo ya disponibles? Sí, las tengo ya disponibles Las de maestría no, ¿no? Estas se desbloquean a nivel... Nivel 15 Vale, las de especialidad son bastante interesantes Vamos a echar un ojo, a ver ¿Esto qué es lo que hace? Vamos a leer Para invocar el poder de base y fortalecer al campeón de la diosa Pantera Reduce el daño en un 20% Aumenta el daño infligido en un 10% Y usa automáticamente los ataques intrínsecos desbloqueados sin consumir energía intrínseca Ah, vale Eso es todo lo que hace la heroica Después la mejora, ¿qué es lo que hace? Mientras la energía central infunde el traje de panther... Eh, de panther Los ataques fuertes y los que no se pueden bloquear Podrán bloquearse y rechazarse con la heroica definitiva activa Vale, me parece interesante ¿Y esto? Aumenta la duración en 10 segundos Vale, pum, para adentro Estas mejoras, ¿qué pasa? A nivel 15 Vale, la especialización es a nivel 15 Después la heroica da salto, ¿qué es la lanza? Eh, sí, arranja una lanza de vibranium a los enemigos Es capaz de inmovilizar a tres objetivos ¿La mejora qué hace? Se tira un vórtice que desequilibra los objetivos cercanos y tira de ellos A ver... Ostia Guau 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 del tirón ¿Esto qué hace? Al arrojar la lanza con el medidor intensivo lleno, aumenta su daño en un 15% Y se activa el efecto de estado de vibranium en todos los objetivos alcanzados Uh, me mola Vale, y ahora apoyo, ¿qué hace esto exactamente? Para lanzar un juego de perlas, Kimoyo Que busca objetivos enemigos para infligir un gran estallido de daño de aturdimiento Y reducir la resistencia al impacto del enemigo, de modo que sea más fácil interrumpirlo Vale, es decir, cuando encontremos enemigos así con las... Con la sobrecarga esta, los suyos tiran las perlas, Kimoyo ¿Esto qué hace? Busquen héroes y recuperen la voluntad con el tiempo Ah, mira, aparte de... Aparte de atacar, bueno, no sé si aparte de atacar En principio sí, ¿no? Aparte de atacar también van a recuperar algunos héroes No sé si va a tener los dos efectos A ver, si no tuviese los dos efectos aparecería como una especialidad Pero no aparece como especialidad, aparece como de la misma rama Entonces tiene que ser que, aparte de hacer daño O de darle aturdimiento a los enemigos Si pillan algún héroe cercano, lo van a recuperar Y esto aumenta la cantidad de perlas Kimoyo lanzadas para atacar a más enemigos Las perlas de recuperación restablecerán más cantidad de voluntad con cada estallido Esto, el tema de especialidad, esto hay que mejorarlo todo a tope Después, lo de nivel 15 de momento, pues tenemos tanto la maestría como la especialidad Que de momento no hay nada que hacer Estas son las habilidades de campeón, que esto es lo nuevo que han incluido Bueno, no sé cuánto de nuevo es, pero para mí es nuevo Y... tengo un par de mejoras que hacer Voy a hacer mejoras a distancia Mantén R2 mientras apuntas para equipar un ataque que busque el objetivo en lanzarla Vale, y una mejora más Las chicas pinga, atravesarán el objetivo antes de regresar para impactar de nuevo Ah, van y vuelven A ver, efecto boomerang ¿Y esto qué hace? Pulsamente en R2, después se lanza el primer ataque poderoso a distancia Para lanzar una segunda ataca capaz de buscar otro objetivo Vamos a hacer la del efecto boomerang Vale, de momento vamos a mejorar lo de la distancia Que me parece realmente interesante Por aquí el tema tareas Bueno, ya estamos completando, ¿no? Sí Quita esto Por favor, quítame la marca de... Quítame la marca, tío Que no tengo nada ya que ver Que ya he visto todas las misiones que tengo, no me jodas Bueno, ya se quitará Y por aquí los desafíos actuales que los hemos visto antes Vale, en la tienda también hay algo Bueno, en la tienda hay trajes nuevos Eh, claro, acaba de salir el personaje Pues acaban de incluir aquí Varios trajes para que la gente se deje el dinero Yo no me voy a dejar ni un solo euro Como comprenderéis Y aquí en el código, ¿qué pasa? Pues hemos pillado cositas nuevas De Ima contra Taklau Tenemos un par de ellos Y uno de Wakanda después de Lady Y aquí en el código, ¿qué? Ah, los nuevos enemigos Vale, va a haber otro tipo de reptador de exploración Algún otro tipo de araña, ya lo verás Y estos son los mercenarios, ¿no? Sí, básicamente ¿Algo más? Sí Una ubicación nueva Wakanda ¿Algo más? Sí Sigue marcando como si hubiese novedad Pero diría que no hay ninguna novedad más Vale, pues chicos, estaríamos Estaríamos más que listos Podríamos ir al Quinjet o podríamos continuar Pues vamos a continuar Pues vamos a continuar Pues vamos a continuar Hemos hecho aquí una pequeña pausa Un poquito de mejoras de habilidad Mejora de equipo Yo creo que no nos viene nada mal esto que hemos hecho ahora Y ahora vamos a hacer la siguiente misión No sé cuál será Estamos ya a nivel 10 Queda mucho aún para llegar al 50 Que es el máximo No voy a llegar al 50 Antes de acabar el DLC, tenerlo claro Pero me está gustando Black Panther Lo que no me gusta es el tema del salto, ¿eh? El tema del salto es lo que de momento Menos me gusta El tema de subir a las alturas Un poquito complicado Hermana, ¿hay novedades de las tribus de la frontera? Evacuación casi completada Trasladan a las últimas tribus al centro de conferencias mientras hablamos ¿Y los Yavaris? Estaban tan felices con que Clau hubiera manipulado nuestra malvada tecnología Que se lo recompensarán con una muerte rápida si vuelve a poner un pie en las montañas Qué generosos Eh... Si Clau ha inutilizado vuestro... Palabras textuales Super Internet, hiper avanzado ¿Seguimos a salvo aquí? Birnin Sana está en aislamiento Nadie entra ni sale de la ciudad sin mi consentimiento Habremos perdido la red Kimoyo Pero el palacio sigue operativo con un centro privado Mi laboratorio sigue funcionando Por lo que Clau tiene una ventaja menor de la que se esperaba Clau cree que la protección de Wakanda depende únicamente de su tecnología Mis garras le harán ver su error Okoye, ¿ha regresado tu equipo? Sí, mi rey Bien, nos veremos en breve Vale, nos veremos en breve con Okoye Vale, en la sala de guerra Y tenemos cadena de visión heroica disponible El rey Pantera Recibirás el atuendo diplomático como recompensa Bien, vamos a ver en que consiste esta cadena de misión Vamos a verlo porque puede ser interesante Tenemos el entrenamiento de Black Panther Igual estaría interesante hacerlo Sí, va a estar interesante hacerlo, va a estar interesante hacerlo Y después aquí, completa la campaña Guerra por Wakanda, evidentemente Completa la cadena de entrenamiento de Black Panther Zonas de guerra en la región de Wakanda tengo que completar 7 Derrota enemigos con la heroica Clemencia de rey de Black Panther Son 50 Enemigos con la heroica elegido de base de Black Panther 15 Llevo ya 15 de 75, que esto lo estábamos viendo ya antes Y derrota enemigos con remate ese combo ligero pesado mientras la descarga percusiva de Black Panther está activa ¿Qué es la descarga percusiva? ¿Es esto intrínseco? ¿No? ¿Qué es la descarga percusiva? Es algo de por aquí Esto es Cursa 2 veces R2 cuando el midor 20 se coste lleno para provocar un estadio de energía cinética que derriba a los enemigos cercanos y aumenta el daño realizado en un 10% durante 10 segundos Anda, pues esta mejor hay que hacerla Esa mejor hay que hacerla ¿Aquí a los objetivos que me marcas? Deja de marcarme ya cosas, ¿no? Porque es que no hay nada nuevo No hay nada nuevo, a ver si es posible que dejes de marcarme tonterías, eh A ver si... a ver si es posible A ver si... a ver si es posible Bueno, ehhh... Reúnete con el Colle No sé dónde está el Colle Tú no eres el Colle, tú eres Uri Está bajando los FPS, madre mía, qué caída de FPS Pues que el juego todavía es bastante mejorable El juego todavía es bastante, bastante mejorable En cuanto al tema... Gráficos, ¿no? El tema de FPS, todo este tema es bastante mejorable Vamos a hacer el entrenamiento que nos enseñó un poquito con Black Panther, aunque ya lo hemos utilizado Vamos a hacer el entrenamiento Y yo creo que podría estar bien Por el día de hoy Vamos a ver qué nos cuenta aquí la Sala Harm En el Queen Jet Vale, acciones ofensivas Pulsa o mantén R2 para contraatacar ataques enemigos que tengan un indicador azul Cuando está justo antes de que te golpee un ataque para rechazar lo que tendrá el ataque Y provocará una reacción mayor Los ataques con un indicador amarillo se deben rechazar para evitar daños Mientras que los que tienen un indicador rojo se deben esquivar con L más círculo Contraatacar o rechazar ataques cargarán un indicador de energía intrínseca Vale... Tengo que esperar a que esté en amarillo Vale, no está mal, no está mal, no está mal No sabía esto de lo que había puesto el ataque Bueno, lo había leído, pero... Pero ahora lo vemos de verdad cómo funciona esto ¿Cuánto triángulo para saltar sobre un enemigo? Vale, sé cómo es esto Vale, tengo que matarlo aquí encima, ¿no? Sí Vale, no, no lo he enganchado, no lo he enganchado Ahora ¿Por qué a veces que me bloquea esto? Joder, 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 la que me ha dado en un momento, tío Quería bloquearme el ataque Oye, 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 que me ha matado ahí todo Pero qué locura, el enemigo este está rotísimo, ¿eh? El enemigo este está rotísimo, tío Te engancha y no puedes parar No puedes pararlo, tío Está rotísimo el tío este Bueno, pero... ¿Veis? Y eso que me da distancia, ¿qué es, tío? Con el hacha, es que no entiendo No entiendo nada, tío Ah, joder, no tengo energía intrínseca, por eso igual no puedo esquivarlo Vale, parece que a estos cuando están a tope de vida no puedo engancharlos, ¿eh? Es la sensación que me está dejando Buah, si me he quitado, tío Si lo he esquivado No, pues lo de darle al triángulo no... No sé yo si es demasiado efectivo, ¿eh? No, creo que es mejor pegar hostias Creo que es bastante mejor pegar hostias que darle al triángulo cuando estás encima Creo que es bastante mejor pegarle el combo Vale, tengo que hacer bastadoras, ¿eh? L2 para apuntar, sí, vale, sí Vale, tengo que tirarlo con las sagas Y ahora, para atacarlo Vale, fácil ¿Qué más me vamos a enseñar? Perlas, quimbo yo Eh, los que sean cansados, quedarán aturdidos, sí, sufrirán una reducción, recibirán más daño al ser atacados Vale, tiene que ir a las pernas Bueno, vamos a ver las minas, vamos a ver las minas y las mierdas Vamos a ver las minas y las mierdas Vale, es que lo deja para hacerlo ese de un derribo, eh Es que no está nada mal, eh, la evasiva esta Bueno, que no es evasiva, tío, que es de apoyo Claro, con los enemigos flojos te los va a tirar fácil, el adaptoide no tanto Ah, no me jodas, no me jodas ¿Qué haces? Déjate de recuperar vida, anda, déjate de recuperar vida Que te vas al carrer Te vas al carrer, señor adaptoide Vamos a venir tú aquí a ponerte a recuperar vida, eh, es claro Eh, vale, sí, que haga ahora un combo, ¿no? Que haga lo que me da la gana Venga, vale, pues eso es lo que vamos a hacer Vale Vamos a hacer aquí un derribo Vale, otro por aquí Vale ¡Buah! ¿Cómo se ha alejado, eh? ¿Cómo se ha alejado? Pero iba a pegarle tremenda paliza Bueno, de hecho se lo voy a pegar igualmente, ¿no? Pero... Se ha alejado justo cuando me iba a lanzar Y tú Es para acá que a ti también te doy Vale, y quedan mis amigos Quedan mis amigos Vale, el drone fuera El drone fuera, ¿y esta gente qué? Pues estos están bastante rotos La verdad Me parece que es un enemigo bastante roto esto Vale, no sé qué ha pasado, pero... Me he lanzado contra ellos Y de repente los dos están para hacerles un derribo Quieto, quieto, quieto Vale, vale, bueno, bueno, choca con el escudo Choca con el escudo, pero lo he mentido a alguien Vale, es que cuando choques así también le haces bastante daño, eh Vale, superado el desafío a dejar, perfecto Superado, misión completa No sé si hay alguna recompensa así guay No, no tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta de que me vaya a dar nada espectacular, ¿no? Mira, un cómic Un cómic No sé si tenía yo ese cómic Pues... chicos Creo que vamos a hacer aquí... Ah, mira, cadena de misión completada Pues mira, pues... Perfecto Y aquí en el Rey Pantera, pues ya tenemos esto completo Que era algo que teníamos que hacer Sí o... O sí Vale, pues nada Pues lo dejo por aquí En el siguiente episodio Seguiremos con más Marvel's Avengers La guerra Por... Por Wakanda Creo que se ha iniciado sin querer Por Wakanda Chao Si La guerra No 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 Gracias por ver el video.